Estimados amigos, en esta ocasión voy a presentarles mi idea, Code de Curve. En el último año, la tasa de desempleo ha aumentado en un porcentaje alto. Pero debido al coronavirus, la tasa ha aumentado dos puntos porcentuales y esto representa una gran afección o gran cambio para las personas de Colombia, especialmente, concretamente, en las 13 áreas metropolitanas de Bogotá, Colombia. Nosotros encontramos la solución de los problemas en el COVID mediante una aplicación que promueve el servicio técnico a domicilio. Esta estará centrada también en el aprendizaje con un enfoque empírico para cada técnico que decida ser socio de nuestra comunidad de servicio técnico a domicilio. Este sistema va a aportar a la parte de la tecnología en Colombia. Como también es importante la parte de medicina en esta situación del COVID-19, también es bueno informarse bien. Y cómo uno se informa bien acerca de la situación que se está viviendo actualmente. podemos tener en cuenta que nuestros dispositivos tecnológicos tienen que estar en disposición, funcionando correctamente para así poderles brindar a todos los colombianos y a todas las personas buena información. Pero esto no lo vamos a hacer, o sea, lo que tenemos en mente es un sistema de información para brindar el servicio técnico a domicilio para sus dispositivos tecnológicos, específicamente celulares, portátiles, computadores y reproductores de sonido. Esto para poder efectuar, asegurar el funcionamiento de nuestros dispositivos tecnológicos para que las personas se informen bien acerca de la situación, ya que todo está en internet y todos pueden investigar acerca de ello. Pero el objetivo es un sistema de información para corregir el problema de la tecnología que nos permite informarnos. Muchas gracias. Esta es nuestra idea. Bueno, este sistema consistirá en brindar trabajos para cualquier persona con experiencia en servicio técnico. Entonces, entonces lo que podemos hacer en el sistema va a funcionar de la siguiente manera. El cliente va a poner su solicitud de servicio en nuestro, en nuestra, en la aplicación. Cualquier técnico va a aceptar esa solicitud de servicio y va a dirigirse al lugar de, donde tiene que realizar el servicio. Los pagos se van a efectuar totalmente virtuales y este sistema va a funcionar concretamente bien, bien sistematizado y jerarquizado por técnicos de alta capacidad y de buena calidad.